¿Cómo están? Buenas noches. Pues ahora, don Enrique no va a estar con ustedes, me encargó que dice el tema. Él se fue a Oklahoma, se fue a la graduación de su hija Grace. Entonces, además yo creo que va a aprovechar para tomarse unos días de relax, de tirar un poco la tensión. Como le digo yo, no sé si eran merecidas las vacaciones, pero necesarias parece que sí, porque yo lo veía muy cansado. Hace ocho días, es más, yo creo que tan necesarias son que me dejó a mí para dar el tema. Hace ocho días, el pastor Enrique nos estuvo dando el capítulo 18 de Génesis. Y se queda el capítulo, el final del capítulo es donde Abraham platica con Dios. Y según Abraham, está negociando si destruye Dios, Sodoma o no. Y Dios lo escucha. Y Dios le dice a Abraham, No te enojes, pero ¿y qué tal si hay diez justos? No la destruyes, ¿verdad? Y Dios le dice, si hay diez justos, no la destruyo. Lógicamente Dios sabía que, cuántos había. Y por lo que sabemos del libro de Génesis, del capítulo 19, pues no los hubo, no hubo diez. Entonces, pero Dios nos da la oportunidad, como dice el pastor, nos da la oportunidad de dialogar con él, de esperar que nosotros podamos también aclarar nuestra mente a través de presentarle nuestro problema, de presentarle nuestra, gracias mi hija, como siempre, servidora desde pequeñita, gracias. Presentando este, ¿cuál es nuestra necesidad o nuestros deseos de nuestro corazón? Y nos escucha el Señor, nos escucha sabiendo que Él tiene, pues su decisión de Él es la que más nos conviene a nosotros, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, definitivamente. Me dijo, el pastor me dijo, el capítulo 19, y la verdad es que también me puse un poco rejego, y le digo, oye, pero el capítulo 19 prácticamente no habla de Abraham, y si estamos viendo qué nos enseña Abraham, pues creo que el capítulo, mejor nos brincamos hasta el 20. Y me dijo, no, estudia el 19 y Dios te va a hablar. Y es muy cierto, muy cierto, porque cuando hablamos de Abraham, y que Abraham dejó su casa, y que viéndolo a tanta distancia, tanto geográfica como de tiempo, hace muchos años de eso, casi 4.000, nosotros podemos no evaluar las circunstancias de Abraham. Pero este capítulo 19, un capítulo terrible, un capítulo oscuro, diría yo, y no oscuro desde el punto de vista doctrinal, sino desde el punto de vista de los hechos que suceden en este capítulo 19, nos muestran precisamente cuáles eran las circunstancias, cuál era el entorno en que Abraham y su familia estaban viviendo. ¿Cuál era el entorno en que Abraham había recibido la promesa de Dios para su vida? No es fácil, al ver tanta contaminación del mundo alrededor, no fue fácil, no es fácil para Abraham el creerle a Dios. La pregunta que yo me haría inmediatamente, si estuviese en el plan, en las sandalias, iba a decir en los choclos, pero no usaba choclos, en las sandalias, las sandalias de Abrenes, ¿y dónde está Dios que está sucediendo todo esto, pudiese ser? Y es aquí donde el capítulo 19 nos va a explicar precisamente, vamos a evaluar mejor la obediencia de Abraham. Vamos a tener una mejor concepción, una dimensión más certera de la fe que tuvo Abraham hacia Dios. Empecemos diciendo que el mundo, la humanidad en el entorno de Abraham estaba contaminada. en realidad estaba tan contaminada de inmoralidad, de soberbia, que Dios había decidido destruir a todas, se habla de Sodoma y Gomorra, pero en realidad fueron cinco ciudades las que destruyó en el Valle del Jordán. Contaminar significa ensuciar, manchar, corromper, ya sea por medio de contacto o de asociación. Contaminar, yo creo que si hemos escuchado las noticias, podemos ver que el aire de la Ciudad de México está muy contaminado y todos los que viven allá compraban un carro para tenerlo un día parado en la casa porque está contaminado, porque ese aire no es puro, no es limpio, está lleno de substancias extrañas que además le hacen daño al ser humano. y actualmente no sólo es el aire lo que está contaminando al mundo. Ayer en la noche me enteré de que el presidente de los Estados Unidos dijo que en las escuelas ya no va a haber baños de niños y baños de niñas. El niño que se crea niña puede entrar a los baños de las niñas y la niña que se crea niño puede entrar al baño de los niños. Y yo me preguntaba ¿y dónde queda el derecho de la niña que se cree niña y que no quiere que su intimidad se vea rebasada porque un niño que se cree niña entró al baño? Qué difícil está, pero la verdad es que yo creo que a la minoría se le defienden más sus derechos que a la mayoría. Pero eso no viene a platicar ya de eso. Pero podemos estar de acuerdo de que vivimos en un mundo bastante contaminado. Tanto físico, todos los ríos, todas las aguas, todo el aire, el suelo. Pero lo más preocupante para nosotros debe de ser qué tan contaminado moralmente está el mundo. Y esto no es nuevo porque podemos decir es que ahora en el tiempo actual se ha desatado. Esto no es nuevo. La Biblia está llena de ejemplos. Gracias a Dios nos ha dejado la palabra en la cual nosotros podemos ver que, como dice el dicho, no hay nada nuevo bajo el sol. Dios ya todo nos lo mostró. Y nosotros podemos ver a Salomón contaminándose de tal suerte que tuvo 700 esposas y 3 mil concubinas. dudo mucho que se hayan sabido los nombres de todas. La influencia de estas, de este harem tan grande, la contaminación de ellas hacia Salomón, hacia su sabiduría, fue que lo alejó del único Dios verdadero, que lo hizo que comenzase a adorar a otros dioses. Proverbios 22, 24 y 25 nos dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Nos está diciendo que no nos juntemos con aquellos que nos pueden contaminar. Escuché una frase que dice, con esa relación tóxica. Esa es muy moderna. Proverbios 20, 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de la lengua. Decía mi mamá, tenía, mi madre era de las personas que tenían un dicho para cada situación. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Porque nos vemos influenciados, nos vemos contaminados por ciertas personas. Tengo que decir que algunas son de manera positiva y otras son de manera negativa. En el Nuevo Testamento, Pablo amonesta a los corintios allá en el capítulo 5, versículo 9, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros y con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir de este mundo. Más bien eso se escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis. Pablo nos está diciendo no todo el que se dice hermano es hermano. también nosotros podemos dentro de la iglesia podemos ser contaminados en nuestra moral, podemos ser contaminados, si no estamos alertas. No podemos evitar tener relación informal con gente mala, sobre todo regularmente tenemos en nuestro trabajo personas que no son cristianas, esto no quiere decir que todas sean malas, pero sí sabemos de lo que estamos hablando que sí hay gente mala. Pero eso no quiere, repito, eso no quiere decir que nosotros nos abstengamos de juntarnos. Si nosotros queremos llevar la palabra del Señor, si estamos comprometidos de hacer discípulos, tenemos que ser no permisivos, pero sí amables. Y miren que personalmente a mí esto me costó mucho trabajo entenderlo. Dice Segunda de Corintios 6.14 No os unaes en un yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Los creyentes debemos evitar el contacto con otras religiones o otras filosofías. ¿Podemos conocerlas? Sí. Pero el querer adaptarlas al Evangelio no se puede. No se puede porque entonces y conozco algunas personas que no saben si andan de judíos o no saben si andan de testigos de Jehová. Si nosotros estamos asistiendo a una iglesia evangélica, nosotros debemos de creer, de conocer, de saber, de aplicar, de practicar el Evangelio de Jesús. Si tratamos de ponerle, no sé, algo de otra religión, ya no es el Evangelio de Jesús. Y así como la contaminación, pudiésemos decir que cuando hacemos una masa para un pan, le ponemos tantita levadura y contamina, por ponerlo así, contamina o se disuelve en toda, ese poquito de levadura se disuelve en toda la masa. Así sucede cuando tratamos de conciliar dos ideologías, dos religiones, dos doctrinas, dos filosofías. Y nosotros no podemos darnos cuenta algunas veces de eso. Y no quiere decir que seamos tontos. Y no quiere decir que no estemos analizando o meditando. Solamente que de una o de otra manera, si no estamos bien afianzados en el Evangelio, vamos a ser contaminados. pero yo creo que tenemos que comenzar a hablar acerca de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, como les decía, estaban asentados en el valle del río Jordán, un valle fértil, un valle hermoso. Era el eje económico en el sur de ese valle. De hecho, está donde está, muy cerca de donde está el mar muerto, en la parte sur del valle del río Jordán. y si era un eje económico, cada una de estas ciudades, me imagino que debe de haber habido una bella arquitectura, desarrollo de artes, o sea, tenía muchas atracciones una ciudad como ciudad, de tal suerte de que Lot, cuando se separó de Abraham, lo que hizo fue irse acercando a la ciudad. A él lo sedujo la vida citadina y se apartó de la vida nómada de los pastores. Pero, además de que era muy bella Sodoma y también Gomorra, tenían esa levadura poquita. había una notable inmoralidad. Y así como en el capítulo anterior les decía Dios se quedó a dialogar con Abraham, sus dos ángeles eran tres ellos, Dios se quedó a dialogar con Abraham y los dos ángeles que lo acompañaban habían continuado hacia Sodoma. Y dice Génesis 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y la caída a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. en las puertas de las ciudades se reunían los sacerdotes los jueces y los ancianos de la comunidad para impartir justicia para hacer tratos comerciales o de negocios resolver disputas administrar y todo aquello que traía dinero y vida civilizada a esa ciudad. Lógicamente si Lot estaba en las puertas si Lot estaba en las puertas de la ciudad no era un ciudadano ordinario no era de la bola no era del proletariado sino que tenía un lugar dentro de la misma sociedad. Era un ciudadano activo participativo de esa sociedad en la vida pública por lo menos. Así como Abraham cuando llegaron los tres los tres personajes a su campamento y Abraham se levantó y les y se y se este postró ante ellos Lot también vio algo especial en estos dos personajes que se acercaban a la ciudad que lo impulsaron a inclinarse reverencialmente algo tenían y se notaban que eran ángeles quizá pero nadie más lo hizo más que Lot en el versículo los dos dice y dijo ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino y ellos respondieron no que en la calle nos quedaremos esta noche mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y cosió panes sin levadura y comieron Lot al proveer hospitalidad se nota que conocía de Dios que sabía que tenía temor a Dios cuando se le provee hospitalidad a algún viajante el anfitrión acepta la responsabilidad es cuando nosotros permitimos que alguien entre a nuestra casa aceptamos la responsabilidad por su seguridad de nuestros huéspedes él estaba aceptando la responsabilidad por la seguridad de los huéspedes pero por qué insistió Lot por qué los quería en su casa seguramente conocía la ciudad él sabía si saben cómo soy decía la ciudad para qué me los traen y seguro sabía de experiencias desafortunadas y de víctimas de la inmoralidad de la ciudad y uno puede decir no seas exagerado hombre se van a quedar en la plaza ahí en el mercado estaba leyendo que entre los puestos quedaban los viajeros que no tenían hotel o que no tenían donde dormirse entre los puestos quedaban pero seguramente habían sido varios víctimas de esa inmoralidad como lo vamos a ver que sufrían que querían estos ciudadanos querían hacerles daño a pesar de que estaban en la casa de Lot ¿sí? Sodoma se había entregado totalmente a inmoralidades de toda clase dice el versículo 4 pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad los varones de Sodoma todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo y llamaron a Lot y le dijeron ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? sácalos para que los conozcamos poniendo un poco más atención a esta expresión de para que los conozcamos pudiese parecer a primera vista de que eran bien sociales y querían conocer a los que acababan de llegar a la ciudad pero en la Biblia cuando se habla de conocer a alguien se habla de tener una relación sexual dice este que fulano conoció a su esposa ¿verdad? esto es los querían para que los para ser conocidos por ellos el término conocer en la palabra significa tener una relación sexual el versículo 6 nos dice entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo os ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere solamente que a estos varones no hagáis nada pues que vinieron a la sombra de mi tejado poción de orden acaba de ofrecer a sus hijas a sus hijas vírgenes nosotros sabemos que la virginidad en aquel entonces era muy muy bien valuada era el tener el poder llegar al matrimonio virgen era poder hacer un buen matrimonio un buen casamiento y Lot las está sacrificando por dos desconocidos el señor no 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 tuvo bien el el darme una hija sino nada más un hijo pero yo imagino que tenía un un hermano no sé si conocieron a José Martínez y él me decía tú cuidas a Arturito más que si fuese tu hija pero yo me imagino que si Dios me hubiese bendecido nos hubiese vencido a Lupita y a mí con una hija la hubiese cuidado como la niña de mis ojos no sé ahí hay está habemos varios que presentes aquí que pudiese tener niñas ¿no? ¿verdad? y todos queremos lo mejor para esas niñas y él las estaba sacrificando por dos desconocidos me levantarán mucho respeto me inspirarán mucho respeto las personas que acabo de invitar a venir a mi casa a dormir pero mis hijas son mis hijas y además como veremos más adelante tenían tenían ya un novio formal ya estaban comprometidas tenían un compromiso de matrimonio sin embargo esta propuesta de Lot muestra que tan distorsionado debería de estar su cerebro después de vivir un largo tiempo en la ciudad inmoral todo comienza a contaminarse y algunas cosas nos comienzan a parecer normales o nos comienzan a parecer bueno pues no es tan malo al final de cuentas la moral se comienza a resquebrajar y nosotros nos vamos haciendo cada vez más permisivos pero solamente sucede cuando nosotros bajamos la guardia cuando creemos que ya nada nos puede pasar porque si Dios con nosotros que en contra de mi pero nos nos olvidamos de leer los versículos anteriores donde Pablo dice que él ha pasado muy muy mal él estaba hablando de la experiencia que tuvo no de un poder de enfrentar algo que viene él dice si Dios conmigo que en contra de mi o todo lo puedo y entonces nos vamos con ese nos vamos con esa en ese tren y decimos no pues ya ya la hicimos tenemos tenemos que leer nuestra palabra todos todos los días no importa cuantas vueltas le demos a la Biblia no importa cuantas veces la leamos de pies a cabeza eso nos va a mantener con los pies donde debemos de estar dice el versículo nuevo y ellos respondieron y ellos respondieron quita allá y añadieron vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez ahora te haremos más mal que a ellos y hacían gran violencia al varón a Lot y se acercaron para romper la puerta pobre de Lot pobre de Lot la actitud de esta gente muestra que Lot sería siendo considerado como extranjero ante la ciudadanía Lot no había no había sido considerado como a pesar de tener un puesto en la vida pública de la ciudad sabían que era un un extranjero además nos muestra que tan perversa era la gente ellos codiciaban más a los hombres que a las hijas que acababa de ofrecerles Lot ellos iban sobre los hombres que pena que pena que pena y Lot lo sabía y Lot seguía viviendo ahí en ese momento el versículo 10 dice entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatiguaban fatigaban buscando la puerta y dijeron los varones a Lot tienes aquí alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar le dijeron los varones porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo entonces salió Lot y habló a sus yernos los que habían de tomar sus hijos y les dijo levantaos salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad mas pareció a sus yernos como que se burlaban como que les estaba jugando una broma a Lot le importaban sus futuros yernos y les advirtió del juez de Dios que se acercaba pero los yernos no le creyeron porque no le creerían si Lot hubiese dado un testimonio de temor a Dios en su estancia en Sodoma sabrían que tomaba a Dios en serio sabían que cuando él hablaba de Dios estaba hablando de vida o muerte pero cuando habló cuando Lot los quiere sacar con muy buenas intenciones los yernos se burlan de él no le hacen caso lógicamente ya era muy tarde ya era muy tarde para que Lot sacase lo que llevaba en su corazón él se perdió pensando él se perdió pensando en su comodidad pensando en su en sus negocios pensando que la vida de la ciudad era más fácil que la vida del campo como cuando anduvo con su con su tío Abraham ahí se ahí se se perdió Lot el 15 dice y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo levántate toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad y deteniéndose él los balones hacieron los varones hacieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de los sidán así que se fueron y dejaron a los yernos atrás porque los yernos no quisieron irse sin embargo dice y deteniéndose él están hablando de Lot los varones hacieron de su mano agarraron a Lot de la mano y lo jalaron que lo hacía dilatar su partida a mí me dicen se va a acabar esta ciudad o playas le va a dar un temblor y sé de alguien lo está diciendo de alguien que yo sé que merece mis respetos verdaderamente voy a agarrar mis cachivaches los más que pueda y voy a salir pero no Lot todavía estaba dilatando su salida todavía estaba dudando el salir todavía tenía incredulidad o quizá temor de lo que iba a dejar atrás de lo que iba a perder como decía yo no hubiese esperado a que a que amaneciese en el momento en que me lo dijo vámonos dice decía mi esposa que le estaba comentando si seguro agarras tu bicicleta y te sales no nunca participó del pecado de sus vecinos nunca participó del pecado de sus vecinos pero nunca se opuso realmente si era el pecado no que pecase con sus vecinos sino que nunca se opuso conociendo a Dios nunca dijo nada toleró el pecado por la comodidad de vivir en una ciudad sin pensar en el impacto que todo esto traería a su familia más adelante vamos a ver de qué manera impactó esa pasividad de lo de qué manera impactó a su familia y de qué manera impactó al pueblo judío nosotros no podemos quedarnos pasivos al ver algo algo en lo que nos podemos contaminar y quiero plantearlo así porque vemos a Lot desde este punto de vista y decimos hombre no vio eso no hizo aquello pero muchas veces nosotros no nos salimos de un trabajo donde hay inmoralidad donde las cosas no se están haciendo precisamente por esa comodidad de que estamos obteniendo dejemos de decir bueno yo me voy a oponer o voy a decir algo al respecto no porque nos quedamos al igual que Lot nos quedamos pasivos que no hagan olas decían allá en mi tiempo que no hagan olas porque estaban hasta aquí Lot carecía de convicciones no estaba convencido eso es lo que quiero decir no estaba convencido y cuando tenemos una convicción es muy difícil que una buena convicción salga de aquí adentro una convicción real una convicción que sea buena para nosotros debe de venir de Dios y volvemos a lo mismo ¿cómo voy a saber las convicciones de Dios si no leo mi Biblia? y dice el pastor que yo hago mucha publicidad pero ¿cómo voy a saber si no tomo las clases de escuela dominical cómo voy a en verdad el pastor enseña desde el púlpito pero lo que enseñan desde el púlpito son 40 minutos 45 algunas veces se ha tardado una hora y ya todos queremos irnos y una hora a la semana no es suficiente dos horas a la semana viniendo los miércoles no es suficiente además no se puede no se puede enseñar todo lo que Dios tiene para nosotros en dos horas a la semana no nos alcanza la vida algo tiene que despertar en nosotros y decir quiero saber más del Señor realmente quiero ser o llegar a ser aquello que el Señor tiene la expectativa mía nunca vamos a terminar de ser para ser perfectos es cierto pero la Biblia nos dice que Él es el que va a terminar la obra que empezó un un varón se me acerca y me dice ya no se encuentra aquí hace algún tiempo y me dice yo quiero yo quiero pasar al púlpito y y dar el mensaje está bien pero no te he escuchado orar por ejemplo le digo no te he escuchado que tengas alguna pregunta acerca de la palabra o que nos compartas entre amigos la palabra no dice es el Espíritu Santo el que va a hablar a través mío el Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo sí pero el Espíritu Santo no es no es los espíritus que lo toman a uno soy otra persona no el Espíritu Santo llega a nuestro corazón busca en nuestra mente busca en en lo que tenemos y dice no hay tela donde cortar aquí de donde voy a sacar algo que decir queremos que el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros tenemos que darle el Espíritu Santo materia prima para que hable es imposible buscar dentro de uno para discernir la diferencia entre el bien y el mal dentro de uno no está dentro de uno lo que hoy me parece bien mañana me parecerá mal porque va a ir de acuerdo a mis circunstancias y sin embargo Dios ha sido el mismo desde el principio somos lo que creemos y actuamos en consecuencia y lo que creemos va a salir a flote cuando estemos bajo presión esto de creer se ha devaluado cuando dice ah es que yo creo cuando nosotros decimos que creemos en algo esa es mi verdad si yo digo que yo creo que les digo que yo creo que si brinco de allá del mesaní al piso no me voy a caer esa es mi verdad y no me he matado porque no lo he hecho pero yo lo creo no ha habido oportunidad pero yo lo creo esa es mi verdad cuando me aviente y me caiga voy a darme cuenta que mi verdad estaba equivocada y entonces cuando me dicen ah oye amarrate ese cablecito como no y voy y actúo en consecuencia sin protección sin nada porque yo creo que me aviento y no me pasa nada nosotros tenemos debemos como dicen romanos 12 2 nosotros tenemos que renovar esa verdad que nosotros tenemos equivocada nosotros la tenemos que renovar tenemos que plantar la verdad de Dios en ese en ese tema dice no os conforméis a este siglo sino transforméis transformados si por medio de la renovación de vuestra mente o de nuestro de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios perfecta agradable tenemos que tener la verdad de Dios en nuestra mente tenemos que pensar como Dios como Jesucristo ese debe de ser nuestro objetivo en realidad ese debe de ser el objetivo pero creo que ya me desviento demasiado el versículo 17 dice y cuando los hubiera llevado afuera dijeron escapa por tu vida no mire tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas pero Lot les dijo no yo ruego señores míos he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida mas yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá la cual es pequeña dejadme escapar ahora allá no es ella pequeña y salvaré mi vida no decía mamá ves temblar y no te ingres les está dando la oportunidad de salvarse de la destrucción de Sodoma no cambia la mentalidad de Lot sigue pensando en la comunidad de la ciudad y dice no, no si me voy al monte ahí me voy a morir si me voy a las montañas donde tú me dices ahí me voy a morir ay hombre aquí hay una ciudad chiquita pequeñita su nombre era Soar y Soar significa eso pequeña mejor mejor llévame para allá llévame para allá ahí voy a estar más confortable me voy a sentir más seguro teme dejar las comodidades de la ciudad y regresar al campo como cuando vivía con Abraham ¿por qué no dijo me voy con mi pariente Abraham? Abraham estaba a 32 a 20 millas a 32 kilómetros de él ¿por qué no dijo me regreso con mi tío? ¿por qué no dijo además se muestra sumamente exagerado la destrucción me alcanzará allí también y pronto moriré le hace falta ver más Fox la verdad es que sí Lot deja yo le diría a Lot Lot deja ya de lloriquear sal de aquí ya qué desesperante cuando estaba leyendo y meditando esto qué desesperante la actitud de Lot lo que más me desesperó es que me viene el espejo y encontré que me parezco mucho a Lot y la verdad es que algunas veces no tomamos con toda la seriedad que debe a Dios algunas veces no tomamos en serio a Dios preferimos ver a un Dios anciano con una barba blanca una sonrisa benevolente y agradable en lugar de pensar a un Dios que es justo es muy inquietante pensar en la ira de Dios hacia nosotros y todos pudiésemos decir pero yo ya vivo en la gracia de Dios ya la ira de Dios no me va a alcanzar es cierto pero no nos va a quitar el estar enfrente de Él ¿qué vamos a hacer? cuando llegue el tiempo y Dios diga hasta aquí no más ese final puede llegar en un instante y qué tal si morimos esta noche ninguno de los de aquí podemos asegurar que vayamos a amanecer el día de mañana y no es no es mi deseo el ponerlos a inquietar mi deseo es ponerlos a pensar puede ser que mañana ya estemos ante Él para rendirles cuenta de nuestra vida y con qué le vamos a llegar y nuevamente cito a mi mamá con nuestra batea de babas porque preferimos la comodidad porque 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 no hicimos ni obedecimos lo que Él nos ordena vámonos poniendo las pilas mis hermanos yo soy el primero que debo de ponérmelas soy el primero que debe ver a Dios de otra manera no aquel que me está tolerando todo sino al Dios que a pesar de toda mi contaminación tuvo a bien el escogerme para que yo estuviese en su presencia el 21 dice y le respondió aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado dicen los ángeles date prisa escápete allá porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar decía que era pequeña el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar el 24 entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellos de aquellas ciudades y el fruto de la tierra entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal la mujer de Lot no resistió una última mirada las mujeres sabemos que son más emotivas la verdad es que gracias a Dios por las mujeres en nuestra vida la ayuda perfecta la compañía perfecta y Dios lo sabe yo imagino que al mirar atrás la esposa de Lot estaba viendo que dejaba su casa que dejaba a las amigas del cafecito su posición sus planes todo lo que su corazón había deseado y planeado incluyendo iba a planear dos bodas wow muy cerquita pregúntele a una mamá tengo dos bodas que planear cayó en la tentación de de voltear a ver aquello que dejaba pues sabía que lo iba a extrañar ya que su corazón estaba más cerca de todo aquello que de Dios en el 27 dice y subió Abram por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová por fin salió Abram en el capítulo 19 y dice y subió Abram por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura Dios se acordó de Abram y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba sale Lot y como si hubiésemos aquí la la ciudad de de San Diego el centro de San Diego más o menos es la distancia ¿sí? y veía las columnas de humo no se preguntaría si también de ese humo sería de los de la familia de su familia sólo sabía Lot que Dios no había encontrado diez justos porque había destruido las ciudades y Dios le había prometido que si había diez no las iba a destruir ¿y por qué sabía esto Dios? pues porque él tomaba en serio a Dios muy en serio porque lo que le decía Dios o lo que decía Dios sabía que era verdad ¿qué tan en serio tomamos a Dios? nosotros estamos sujetos a la misericordia de la gracia de Dios vamos tomándolo a él en serio él nos ha dado vida el evangelio de Jesús toda la palabra habla de vida o muerte no nos gusta escuchar este tipo de cosas yo lo sé nosotros estamos en vida pero íbamos hacia la muerte por eso es que nosotros debemos de evaluar la miseria la gracia de Dios con base a su misericordia por su misericordia nosotros no recibimos lo que merecemos y por su gracia nos han otorgado el regalo que no merecemos si lo evaluamos de esa manera podemos darle el valor justo a lo que Dios ha hecho fíjense que el doctor Zimmerman estamos a punto el doctor Zimmerman no me pregunten este además que hizo pero hizo un estudio de las decadencia de las grandes civilizaciones a través de la historia y se encontró varios varias características comunes se las voy a leer rápidamente dice la característica uno de las culturas en decadencia el matrimonio perdió su carácter sagrado el divorcio era algo común y forma alternativa de matrimonio se aceptaron los movimientos feministas segundo menoscabaron roles cooperativos las mujeres perdieron el interés por la maternidad y buscaron el poder personal la crianza de los hijos fue cada vez más difícil aumentó la falta de respeto hacia los padres y su autoridad la delincuencia y promiscuidad fueron más comunes se celebraba el adulterio se admiraba a la gente que guardaba que quebrantaba sus votos de matrimonio y por último cinco había mayor tolerancia al incesto y al sexo homosexual y un aumento en los crímenes relacionados al sexo pareciera que el estudio lo hizo la semana pasada acerca de bueno este estudio fue en 1947 fue escrito y solamente era teoría en ese momento porque no había la moral todavía no llegaba a lo que a lo que estamos llegando dice el versículo 30 para apurarnos un poco pero Lot subió de Soar y moró en el monte y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habló y habitó en una cueva él y sus dos hijos al final de cuentas terminaron en la montaña como les habían indicado los ángeles entonces la mayor dijo a la menor en el 31 nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra ven demos de beber vino nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó contaminación en las hijas ellas creían que eran los únicos que habían quedado en el mundo y cuál fue la solución que dieron la que la que hubiese dado cualquier ciudadano de Sodoma en la en la contaminación inmoral de ella cierto se nota una distorsión moral implementan esta estrategia tan fácil no se diga el respeto hacia el padre no lo había le preguntaron a Lot no verdad de aquí en adelante Lot es pasivo completamente en el 34 dice el día siguiente dijo la mayor a la menor he aquí yo dormí la noche pasado con mi padre démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia y dieron a beber vino a su padre también aquella noche y se levantó la menor y durmió con él pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó en Sodoma materialmente Lot lo tenía todo comodidad riqueza propiedades estabilidad poder fama reconocimiento se sentaba en las personas con las personas influyentes arregló los matrimonios de sus hijas a conveniencia y seguramente como yo ansiaba nietos pero y pudiésemos decir que todo eso era un éxito era un hombre de éxito Lot sin embargo ese éxito era superficial no había substancia no había substancia en él en el 36 dice y las dos hijas de Lot concibieron de su padre ¿qué dijo Lot? ¿o qué le dijeron las hijas cuando los embarazos fueron evidentes? en el 37 dice y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab el cual es padre de los Moabitas hasta hoy la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí el cual es padre de los Amonitas hasta hoy entre el versículo 36 y el 37 hay una diferencia de nueve meses así rápido pero no se puede ver leer oír nada de Lot nada de que hubo una pena nada de que hubo un arrepentimiento nada de que hubo una confesión nada de reconocimiento nada en absoluto nuevamente se vuelve a conformar con la situación a la situación en los tiempos bíblicos lógicamente los nombres tenían tenían significado ¿verdad? y representaban una característica de de esa persona entonces además hablaban hablaban de la historia o del legado de esa persona si alguien preguntaba cuando nació Isaac y alguno de los amigos de Abraham llegó y le dijo oye ¿por qué le pusiste Isaac? entonces daban pie a decirle bueno déjame contarte la historia déjame decirle antes que Moab sí quiere decir del padre Moab quiere decir del padre y el hijo de la menor se llamó Benamí y quiere ser quiere decir hijo de mi pariente cuando llegaba alguien y dice ¿cómo se llama tu hijo? del padre y el otro es hijo de mi pariente ya no hubo manera de contar la historia sin apenarse ¿no? sí estos dos nietos de Lot llegaron a ser patriarcas de los Moabitas y los Amonitas respectivamente y siempre fueron enemigos implacables del pueblo de Dios tanto en el éxodo como en la conquista de la tierra prometida las decisiones que parecen que no tienen una consecuencia la decisión que tomaron las hijas por estar contaminadas o en base a la contaminación que tenía llegaron al pueblo de Israel sus descendientes fueron sus enemigos pero ¿qué podemos aprender del desenlace de la vida de Lot tenemos que darnos cuenta que nadie es inmune a los peligros no permitas que tú y tu familia sean contaminados sean expuestos a esa contaminación moral pero no ahorita que se los digo sino es día tras día minuto tras minuto hay que ponerle mucha atención a las indicaciones hay que permanecer alerta siempre algo importante es declarar modelar establecer cuál es nuestra línea moral y apegarnos a ella si no nuestra moral fluctuará nuestra moral irá con las circunstancias con nuestras presiones dijimos que Lot se había quedado pasivo nosotros no podemos quedarnos pasivos y cuando decimos la pasividad y los muchachos comienzan a dar problemas son jóvenes ya se les pasará yo salí bien librado yo pasé por eso y mírame salí bien librado de veras de veras quien lo dice no podemos estar pasivos tenemos que platicar con nuestros hijos todo eso que sabemos que tenemos que hacer todo eso que sabemos menos el que nos hagamos amigos de los hijos Dios les acercará a los amigos a nosotros nos acercó como sus padres y un padre es más que un amigo pon atención está alerta levántate no seas pasivo actúa como padre actúa como madre eso es lo que pudiésemos nosotros sacar de este capítulo pero vámonos vamos a inclinar nuestra cabeza para hacer una oración gracias señor gracias por esta palabra que tú nos das porque tú has incluido este capítulo 19 en tu palabra gracias te damos porque tú nos alertas de los peligros que existen alrededor de nosotros no importa si es en Sodoma en Gomorra o aquí en Tijuana señor Dios no importa si es en aquel entonces o en nuestro tiempo actual señor Dios podemos ser contaminados en nuestra moral gracias te doy señor porque tú nos has legado tu palabra para que nosotros estemos alimentándonos de ella y sepamos cómo actuar cuando se presente la ocasión te damos muchas gracias por nuestras vidas yo te pido señor que lleves a mis hermanos a sus actividades que los bendigas que los prosperes pero sobre todo señor que donde quiera que ellos se paren que he establecido tu reino bendito señor Dios en el nombre bendito del señor Jesucristo yo te pido todo esto amén amén amén